Autónoma de Guerrero, a los alumnos, les expreso mi respeto, mi afecto y mi absoluta solidaridad. Y hay dos temas con los que yo me quiero comprometer con todas y todos ustedes. El primero de ellos es el más urgente, me parece que es el de la luz, porque lo que tienen no es suficiente. Vamos a resolver el problema de la luz a la brevedad posible, cuesta alrededor de cuatro millones de pesos más. Nosotros los vamos a apagar y vamos a arreglar perfectamente el tema de la luz. Porque vamos a empezar a hacer los trabajos de la carretera, vamos a asfaltar la carretera de aquí al hospital en una primera etapa. Que sigamos abriendo estas escuelas. Él decía hace un momento que la relación ha sido correcta, es una relación de trabajo, es una relación institucional y es una relación de comprensión y de ayuda mutua. Yo necesito como gobernador una universidad que prepare jóvenes, que abra alternativas. Porque una de las maneras como el Estado puede salir adelante es teniendo en preparatorias, en secundarias, en preparatorias y en instituciones de nivel superior como estas, a jóvenes estudiando, preparándose. Y le dije, papá, pues yo no pensaba venir a estudiar donde olía a basurero. Y me dijo, mira hijo, si tú quieres triunfar en la vida, aquí tienes que aplicarte. Y aquí tienes que salir bien y tienes que ser un triunfador. No necesitas ir a otra escuela. Cuando uno quiere prepararse y triunfar, ahí se puede hacer. Y miren, muy humildemente, soy gobernador de Guerrero, paisano de ustedes, y tengo formación de la Universidad Autónoma de Guerrero. Me da mucho gusto saludarles. Y como dicen por allá, orgullosamente, ¡Gracias! Gracias señor gobernador, lo invitamos.